¡Hey mi gente de Bienvenido el Mejor Piraña 047! ¿Y quién le habla? Ustedes saben, la maquinaria. El fuerte. La enciclopedia humana, el cucullo. Nos encontramos con unos seguidores, bendecidos por Dios, que cada día quieren compartir un momento de su valioso tiempo con nosotros. Y nosotros, esta es la casa de Dios, siempre abierta para todos ustedes. ¿Tú crees que yo no me hacía esa cosita que digo por ahí? Los conocimientos están con los que vengan. ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿O dímelo que me guayas de nube? Mi tierra está a morir. Santiago, donde yo nací. Yo nací por el lado del parque. Ah, ¿dónde está morir? César. La alternativa para tu chiquito. Yo no he crecido. Yo sigo ahí. Déjalo aquí, aquí mismo, mi hermano. ¿Su nombre? Claudio Ferreira. Amaroli Fene. No, no, no se me reía. No se me reía. Dígame su nombre ahí. Amaroli Fene. Ok, ya le di el saludo. Ella es mi lindar. Estefania Amar. Estefania es media encondidista ahí. Billy Fernández. Billy Fernández. Luis Fernández. Luis Fernández. Y el Cucuyo Fernández. Estamos todos los Fernández aquí. Estamos. Reza el Diego. Viejo. Tírenmele algo ahí a esa gente que día tras día esperan algo nuevo nosotros. Síganos en todas las redes, hasta en las redes eléctricas. Que estamos ahí. Muy buenas tardes, amigos y fieles oyentes que nos siguen a todos nosotros. Al Cucuyo, a Piraña y a quien le habla, el viejo. Yo les solto a que ustedes se cuiden de la desgracia esta. Ustedes hacen falta a sus familias y a sus hijos. Cuídense porque yo vea, yo tengo la mácara aquí. No quiero ir. Exactamente. La tienen en la mano para que la mano no se contagie. Hagan ustedes lo mismo. Que Dios me le bendiga y que pasen una tarde feliz con nosotros. Que nos honran con su presencia. Claro. Porque ustedes saben que nosotros sin ustedes. No somos nadie. Pero ahí hay copia de mí siempre. No. ¿Él es hijo de usted? El juez. El juez. Yo no lo le conocí porque los hijos míos son grandes. Vea ahí. ¿Y ese es el más chiquito? Sí. Doce cilindros y ocho pitones. Aquí no hay hombre. No. No. Licencia de máquinas pesadas no. No. No, no. Este viaje se había programado, se había pospuesto y así por el estilo. Pero gracias a Dios ya están con nosotros y nosotros con ellos. No. 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 No, no. 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 No, no. No, no. No juicio. Como yo tengo aquí Dejo el celular allá en la casa Y aquí es que yo tengo todos los archivos Correspondientes, nacionales E internacionales y de barrio también Yo quiero Que usted me le diga Una preguntita aquí que me mandaron hacer Déjame ver, está aquí No, claro, porque la honestidad Antes de todo Viejo, pero antes que nada Como se trata de una madre Que él pasó por las penas Que yo también pasé Al viejo que me tire esa ráfaga Un saludo Tíreme un saludo para Para FIFA Para FIFA Nos escriben desde Brooklyn Mi vieja querida Ella murió Pero ese seguidor quiere que usted Le envíe ese saludo directamente Que llegue al cielo Porque él pasó por la pena Que yo pasé también Ella se llama FIFA De todo corazón Les pido a Dios Le pido a Dios De todo corazón Que la señora FIFA Ya fallecida Yo la reciba en su santo sed Ya Que fue una mujer Muy buena Muy buena Con sus hijos Y con todas las personas Que la trataron Paz Paz A su reto Y que Dios La colme de bendición Y la tenga Vitalicia Hermano Porque nosotros somos De ustedes Una pregunta Entonces Todo el que muere Va a los brazos de Dios No Es el explicar El Espíritu Los restos Que eran en el cementerio No salen La que salen Por ejemplo Matan a uno En aquel esquema El alma De salen ahí Hasta que le llegue Su hora Todos nosotros Que estamos aquí Tenemos una hora Y nos dicen Pero Dios Te lo sabe Entonces Cuando no llega ese día Aparece el nuevo Hasta comiendo No está Y ya no No muere Por eso es que se dice Que hay que estar preparado Porque uno no sabe Que el momento Que tenga que ir De viaje Cuando matan a uno Y que el cuerpo muere El Espíritu valió Pero el alma Se queda barato Entonces cuando llega la hora Si tiene que durar De año más A los 10 años Y esa arma no sabe más Y le voy a hacer esta anécdota Que la mamá de ustedes Sabe lo que yo voy a hacer Anécdota Usted es más anécdota Es una marca Pero su mamá Si se puede preguntar Que le diga ya A la mamá Mire esa rafa Que yo te acompaño aquí En una ocasión Pelo el culo Usted no Usted no Pero el profesor Seguía Arrastrando una cadena Y decía Eso me lo contó Mi mamá Porque yo no contó Mi mamá Mi mamá me contaba Las mujeres Paren O paren O no paren Y ella decía Paren y paren Decía la mujer Y ella iba llorando Pero duraba 6 meses Ya pero el profesor No sabe Porque El alma ya Aquí en la tierra Si uno mata a uno Tiene que Paga aquí en la tierra Pero Dios Tiene que jugar Porque el alma Cuando matan a uno Que no le ha llegado El tiempo El alma no se puede ir No sale A mí se me montó Una mujer En el tiempo Y eso es verdad Que la gente se le monta Hace 5 años Si espere 5 años En un motorcito Que yo tengo Yo venía a 30 Y cuando el motor Estaba gritando El niño loco Venía así Y yo coño Y yo estoy cagando Y yo coño Me sería eso Maldita madre Se apega Las mujeres Me desaparecen Cuando nos ponemos Toda 30 Y va gritando Ahí está La joda ¿Sabes cómo la detegué? En un cruce Que había Para entrar En la agricultura Y la vaina Que iba por aquí Y aquí Puse ahora Le oré una oración Y ahí se me desapareció Y llegué a casa Yo no Ahí se me fue Cuando yo le hice Una oración Que yo le hablaba Una mata Y se seca ¿A la mata? Sí, si estamos a Después Estamos a Después Y así dice este hombre Si la mata se seca Si estamos a Si estamos a No, si estamos a Si yo le hablo Por ejemplo Y la sacude Ya se seca Porque botan Toda el agua Que tiran Yo he tumbado Porque hay una burla Hace muchos años Yo yo vivo Y yo la tumbamos Y después Usted nativo Y voy de aquí Usted nativo Y aquí Y por qué este hombre Lo jodió ¿Por qué este hombre lo jodió? Porque él se me puso Él quiere seguirlo Yo no lo he No, yo no lo he abocado El cúyo sabe El cúyo sabe El vio los videos Sí, corre En esa cuestión Viejo Aquí le tengo Una ráfaga De Robin Canela Un seguidor de nosotros Que siempre está Adelante y adelante Y siempre comenta Una pequeña ráfaga Que me cayó En gracia Es verdad Tiene razón A mi parecer Pero vamos a ver Dice aquí Bendiciones Que Dios Te sane Muchas gracias hermano Robin Canela Estoy ya casi Mente Full Viejo Y dice aquí Tírale al viejo Esta pregunta ¿Por qué la jaiba No tiene cabeza Pero sí tiene ojo? ¿Sabe por qué? Callao Porque toda su cosa La gente Desprueben un poco Para que lo escuche No tiene cabeza Pero tiene la zica Alante No, atrás Y tiene sus ojos Porque es familia Del cangrejo Y ellos no tienen Cabeza Y el cangrejo Tampoco Y tienen Toda su Su mierda La tienen ahí Alante Porque pone Hecho por Dios Tenga más países Pero es permisible Porque tenga más países Al lado Si no Porque es La descubridora De América Dile Que solo los países Del continente americano Les podemos decir así Mi hermano Usted tiene toda la razón Porque yo estudié eso Le dicen las madres patria Y usted tiene razón Porque es proclinicio Con varios países De Europa Como Austria Alemania Inglaterra Italia Se ven tres cosas Y yo tengo eso Y A mí nadie Me mete los pelos Por dentro Le dicen la madre No es por descubrir Porque Aquí Descubrió Colón Y España Ha descubrido Dos y la o tres Y no es porque Descubra una Y no es porque Y no es porque Descubra una Y no es porque Inglaterra Domina a la Malvina Descubrió la Malvina Y tuvo una guerra Con Argentina Y puso un gobernador En Argentina Tuvo a gobernador De Escoche Y vino Vinieron los ingleses Y rompía en Argentina Y todavía Lo está gobernando Le dicen la madre patria Porque es proclinicio Con varios países Es por eso No es porque Ella conquistó aquí Y descubrió el nuevo mundo No es por eso Y yo hablo así Y yo tengo por eso Allá Pero venga Como usted mencionó A Cristóbal Colón Como usted mencionó A Cristóbal Colón Se voy a tirar Este reemplazo Que tengo aquí Dos preguntas Para el viejo Atienda Escuche ¿Cuál fue El tratado De Cristóbal Colón Con la reina España Para que su hijo Diego Colón Quedara Como gobernador De la isla ¿Cuál fue el tratado de Cristóbal Colón? ¿Cuál fue el tratado de Cristóbal Colón? ¿Cuál fue el tratado de Cristóbal Colón? ¿Cuál fue el tratado de Cristóbal Colón?